mira que me gusta tocar las narices vamos a empezar el minuto loco que hay que hacer en 60 segundos hacer lo que os voy a plantear todas las veces que podáis vamos a empezar con un clásico los burpees cuántos seremos capaces de hacer en 60 segundos vamos al lío preparados empieza el minuto loco los burpees loco Bueno, no se las que vais a hacer vosotros, pero ya lo podéis compartir, por dios que paliza ha sido duro este minuto loco, compartidlo que no se os lo olvide, que si no nos sirve.